Muy buenos días. Mi nombre es Cristina Hüttinger. Trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapuzalco en el Departamento de Humanidades en la Ciudad de México. Y mi participación en este primer coloquio internacional de investigación en lengua, literatura y educación es sobre un escritor austríaco, sobre Jaimito Fontodra, que lo denominé el Descritor de Viena. Quiero presentar a este autor, que es uno de los preferidos del gran escritor mexicano Juan García Ponce, y quiero, aparte de la biografía y hablar un poco de la obra misma, de tres puntos, la intertextualidad, el concepto de la gemida y lo de la apercepción, que son como elementos muy interesantes de la obra de Dódora. Jaimito Fontodra es un maestro de la novela urbana, mejor dicho, de la novela de la Ciudad de Viena. Dondequiera que estaba, prisionero de guerra en Siberia en la Primera Guerra Mundial, donde escribió los primeros relatos, o en Noruega, dos décadas después, la ciudad de Viena poblaba su mente y su imaginación. En este sentido, es un autor regionalista, incluso a veces de barrio. Uno de sus motivos centrales son las escaleras de Strudelhof, así se llama también una novela suya. Él es un maestro de la captación de ambientes, de atmósferas y logra, a través de una combinación de psicología fina y un manejo magisterial del lenguaje, una nueva presentación de lo urbano. Como dijo Alejo Carpentier, lo que tienen que hacer los escritores es denominar sus ambientes. Las escaleras de Strudelhof es la historia de un grupo de personas y empieza de principios del siglo XX y termina en el siglo, en el año 1924. El gran acontecimiento histórico, la Primera Guerra Mundial, tiene cabida en el texto, pero lo más importante son las rutinas cotidianas, las estructuras sociales, que son inamóviles y constantes, a pesar de los acontecimientos históricos grandes. Toda fue de formación de historiadores, pero aún así en sus textos dice que los grandes eventos históricos, la revolución, la guerra, no significan un hito en la vida de las personas, sino más bien lo que importa es la cotidianidad y la repetición de los rituales cotidianos. El personaje central de esta novela es el joven y simple teniente Melza, que vive una transición de lo estático hacia lo dinámico y eso refleja su desarrollo interno. Los personajes son los mismos que en la otra obra novelística de Todara. Por medio de este procedimiento, Todara crea con su propia obra el tejido de una intertextualidad, en el cual los significados y los significantes en un orden dado se enriquecen por las referencias inherentes al resto del cuerpo del texto. Pero no solamente tiene una intertextualidad con sus propios textos, sino también con otros textos, tiene una novela en clara alusión a la novela de Tostoyevsky, Los demonios. Todara se refiere también a la intertextualidad, o sea, el saber que ningún texto puede existir de forma absoluta, sino siempre guarda una relación con el universo de los otros textos, implícita o explícitamente. Al afirmar que, en realidad, un autor escribe durante toda su vida un solo libro, y este libro nunca se acaba. Este principio de composición le permite abrir espacios, tiempos, episodios que oscilan y se enriquecen mutuamente. En sus textos vemos muchas veces imágenes verbales que representan estados anímicos internos de las personas y sirven para caracterizar una sensación, un sentimiento incipiente que está naciendo dentro de un personaje dado. Todara había estudiado, aparte de historia, también psicología con Hermann Soboda, un amigo de juventud de Otto Weininger, famoso por su libro Sexo y Carácter. Se familiarizó en este estudio con el concepto de la gemide que expresa en sus imágenes verbales. Es un concepto que ya no se maneja mucho en psicología, pero por lo que está en la obra de este autor me parece muy interesante. Según Weininger, la gemide es un dato verbal que corresponde al estado más primitivo de la infancia y se interpreta como preforma, como precursor de la conciencia real. Todara mismo la define como pre-idea, pre-pensamiento. Y según Weininger, se debe interpretar el recorrido de la gemide hasta la idea consciente como un proceso de aclaración que se define como una secuencia de imágenes. En muchas ocasiones, Todara se refiere a su estilo propio de escribir. Él quiere destilar el material para su escritura de datos psíquicos. Investiga asociando, dando rienda libre a sus ideas, el flujo del lenguaje que nos habla. Buscar y encontrar el sentido inherente de la propia vida es la preocupación central de Todara. ¿Y cómo se encuentra? Constantemente, vacilando, abierto a cada impresión, a cada seña, a cada atletencia. Ser aperceptivo es el lema central. Aquí vengo hacia mi tía, se apunto la apercepción. Ser aperceptivo significa aquella abertura inteligente comunicante con el universo que rodea a una persona, un intercambio constante. Lamentablemente, Todara tiene que constatar que no todo el mundo tiene esta forma inteligente de asimilar el ambiente. Más bien, la gran mayoría apega de lo que Todara llama el rechazo a la aperceptividad, o sea, la forma moderna de la invisibilidad, que se sirve de términos prefabricados, que se cierra, que emite juicios, que es una ideología, un dogmatismo. En este sentido, también tiene una cercanía con Elias Cametti, que si conocen su novela Autodafit, también describe a sus personajes que están cerrados dentro de su mundo. Esta actitud lleva a la formación de una segunda realidad, que puede ser una esfera demoníaca, ni completamente real, ni completamente irreal. ¿Quién era Todara? ¿De dónde viene la insistencia en procesos históricos? Él nace el 5 de septiembre de 1896 en Weyling, en cerca de Viena, y pasó su infancia a juventud en Viena. Participó en la Primera Guerra Mundial como oficial, fue prisionero por los rusos, quienes lo mantuvieron en cautiverio de 1916 a 1920 en Siberia. Y esta parte se refleja en muchas de sus obras. Luego estudió Historia y Psicología en los días de Viena, de 1921 al 1925, y terminó sus estudios con el cargo de doctor. Esta parte de su biografía está plasmada en un personaje principal de sus obras, René von Stangela, personaje principal de las escaleras de Sturloff, de los demonios, una autoimagen con distanciamiento irónico. De 1934 a 1934 fue miembro del Partido Nacional Socialista, hecho cual cual el público de izquierda nunca lo leyó. En cambio, por sus innovaciones formales, su audacia en el manejo de formas y lenguaje no me permitieron una buena aceptación en el público conservador. Todo era el gran olvidado. De 1939 a 1945 participó en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1946 se instala en Viena como investigador, lector y escritor. Siendo esta última su profesión principal. Solo tardíamente su obra se reconoce, conoce y recibe premios. Muere en 1966 en Viena. Su pasión por la historia se refleja en el manejo de temas históricos, en la insistencia historiográfica de sus obras. La novela Los Merovingios o La Familia Total es un ejemplo ilustrativo para ello. Enfoca con ironía ingenuamente una parte de la historia medieval, o sea, la sustitución de los merovingios por sus mayordomos, los carolingios. Su usurpación. Esos hechos medievales los entremezcla en forma metafórica con la viena de los años 20 y sus manifestaciones culturales y sociales, como por ejemplo el psicoanálisis en forma metafórica. Aun cuando la gran pasión de Dódora fue la novela, él escribía también poemas, epigramas, relatos, pero en realidad escribían, escribiendo durante toda su vida una novela única que nunca se acaba. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.